Ella es Laura y me contactó a mi página para pedirme ayuda porque la supuesta persona que está trasboleando es al parecer su hermano de sangre. Laura, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecerte por aceptar mis mensajes, por responderlos, por esta gran ayuda que me estás dando. Me tardé un poquito, pero te contestamos y créeme que para mí es gratificante conocerte porque sí quiero reencontrar lo antes posible a las personas. Y no nada más soy yo, sino un equipo, tú lo sabes. No te contesté a la primera, fueron largos meses de espera y al final se dio. Entonces estoy muy contento, muy contento para ver si podemos reencontrarte con la persona que está atrás. Veo que traes, Laura, una fotografía. Cuéntame referente a esa fotografía. Sí, claro que sí. Como te puedes dar cuenta, más que nada es mi hermano y soy yo. Pues aquí la verdad es que todo era bien bonito, ¿no? Mis papás estaban juntos. Claro. Yo aquí estaba en un torneo de Taiwando y pues mi hermano estaba súper chiquitito. Yo orgulloso, ¿no? Exactamente. De aquí no sale mi papá. Claro. Pero mi papá estaba ahí conmigo, me acuerdo mucho que estaba, pues éramos una familia feliz. Laura, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Por qué no estuviste con él? ¿Cuánto tiempo estuviste ausente? Pues, me parece ya son 10 años que no estamos juntos. 10 años. Desafortunadamente son problemas más que nada familiares donde nosotros como niños terminamos embarrados en problemas familiares. Claro. Yo me acuerdo mucho que mis papás peleaban mucho, se insultaban, se gritaban y pues mi mamá me hablaba mal de mi papá, mi papá me hablaba mal de mi mamá y solamente me acuerdo que un día mi papá se llevó a mi hermano y yo me quedé con mi mamá y ya no supe más de mi hermano. Dejaste de verlo, perdiste huella total. Sí, así es. Qué increíble, de verdad. Qué increíble que los papás, por culpa prácticamente de ellos que no se llevan bien, la tengan que llevar los pequeños. Y ya 10 años, ¿cuántos años tienes actualmente, Laura? Ahorita tengo 28 años. 28 años. ¿Y tu hermano cómo se llama? Mi hermano se llama Mario. Mario, ok. Cuéntame, ¿qué características le viste a esa persona que está atrás boleando para decir tú qué es tu hermano? Pues más que nada las facciones. Yo me acuerdo que mi hermano era muy delgadito, siempre fue muy flaco, muy muy flaco. Ok. Sus ojos, tiene unos ojos más grandes que los míos. Unas pestañas más tupidas que las mías. Me acuerdo que su peculiaridad era como de las cejas y del cabello. Ok, ok, ok. Laura, mira, lo que va a pasar a continuación es que me voy a acercar con él. Voy a tratar de platicar con él. Solo quiero saber él qué edad tiene o si tendría actualmente. Ok, sí, me parece perfecto y la verdad es que estoy casi segura que sí es él y me da obviamente mucha tristeza verlo en esa situación. Claro que sí, te entiendo y te comprendo. Veo que no nada más traes esa fotografía, Laura. ¿Qué otra traes? Esta es donde, pues estamos un poquito más grandes. Más grandes, ok. Pues esta soy yo y pues mi hermano. Tu hermano. Ok, perfecto, perfecto. Pues mira, la verdad, sí creo que tiene algún parecido, más no podemos cantar Victoria hasta yo no acercarme y preguntarle. No va a ser fácil. Voy a llegar a pedirle un servicio y voy a empezar a platicar con él, ¿ok? Sí. Voy a tratar de sacarle, como se dice, la sopa para después venir contigo y ver cómo podemos rejuntar a ti y a tu hermano, ¿no? Para, pues para ver si se puede, pues hacer ese reencuentro que tanto esperas. Sí, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, gracias por tanto apoyo. No, Laurita, me puedes esperar tantito. Si gustas quedarte en esa banquita que está atrás o esperarme aquí de este lado. Digo, ya se hubiera percatado de que estamos aquí. No lo ha hecho porque está muy concentrado en su trabajo. Voy a esperar a que termine y tú también, por favor, para yo poder ir a que me haga el servicio y después platicar con él. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. Laurita, gracias a ti por contactarme. Espérame, por favor, ¿ok? Sí. Ahí vengo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Oye, ¿te puedo encargar un servicio, por favor? Sí, 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 pásale. Son 30 pesos. Sí, está bien, está perfecto. Sí, pásale, mira, toma asiento. A ver, déjame asiento, espérame. Sí, va. Espérame. ¿Te ayudo? No, está muy bien aquí. Va, va, va. Ah, está muy bien. ¿Quién pon tus pies, por favor? Ándale, aquí me... Oye, hermano, este... ¿Ande? Una preguntota. Sí, dime. Dices que cuesta 30 pesos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Ya tienes mucho jalando aquí? Pues, unos añitos aquí, con mis amigos que he aprendido. ¿Con tus amigos que has aprendido? Sí, sí, sí. Oye, no, está bien. ¿Y cómo va el día? Pues... A veces bien y a veces mal. Pues, como que... Hay días en los que están muy apagados. Otros días, sí, hay mucha gente, pero... Bien. Oh, muy bien. ¿Y vives por acá cerca, hermano? Simplemente, pues... Algo, unas calles para allá, atrás de la catedral. Ok. Oye, ni me presenté, discúlpame, mucho gusto. Mi nombre es Pepe, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Mario. Mario. Sí. Ándele, Mario. Muy bien. ¿Y qué tal la familia? ¿Cómo va todo? Pues... ¿Casado, soltero? Soltero. Soltero. ¿Qué edad tienes, Mario? Tengo 23 años. 23 años. 23 años. Muy bien. Ok. ¿Usted llamas Mario? ¿Tienes 23 años? Sí. Oh, súper bien, Mario. Qué bueno. ¿Sí? ¿Por qué? No, solamente... ¿Y usted es descasado, soltero? No, yo soy casado. Felizmente, mi hermano. ¿Eras de Monterrey, verdad? ¿Se escucha el acento? Sí, bastante. ¿Muy marcado? Demasiado. A ver, cuéntame, ¿cómo hablamos? Es que ustedes hablan muy así, muy... Muy guay, muy cantadito. Vamos para allá. Y no, aquí hablamos más como que... Más hacia abajo, más de chale, banda. Chale. No te escuchas como la banda. Pues si quieres, podemos hablar igual que tú, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Pero no, ya sería remedarte, hermano. No, no. Sí, no, no es con la intención de ofender, ¿verdad? Ah, no, claro, hermano, no, al contrario, hermanito, al contrario. Oye, Mario, cuéntame, este, dices que estás, eh... Soltero. ¿Y con quién vives? Solo, ahí con unos amigos que... Que me dan casa. ¿Te dan casa unos amigos? Sí. Ah, caray, ah, caray. ¿Y tu familia dónde está? Pues... No me gusta hablar de eso. ¿No te gusta hablar de eso? No, no me gusta. ¿Por qué no te gusta hablar de eso? Porque... Porque tiene mucho que no los veo. ¿Tienes mucho que no los ves? Sí. Ok, ¿y pero qué pasó? Pues... Papá y mamá se... Se separaron cuando yo era niño y pues... Oye, ¿tienes hermanos? Digo, mira, yo sé que a lo mejor no quieres platicar de esto, hermano. Pero no sé, quizá te puedo echar la mano. Pues... ¿Quién sabe? Porque no sé en dónde quedó mi hermana. Te digo, no, no, a lo mejor no quieres platicar de esto, pero... Te puedo echar la mano. Bueno. ¿Qué comentaste, perdón? Es que no sé, porque no sé dónde esté mi hermana. Tiene mucho que no sé de ella. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Laura. Laura, ¿y la extrañas? Pues a veces porque... Pues... Éramos muy unidos. Salíamos a jugar mucho cuando éramos chiquitos. Cuando... Llegábamos de la escuela, pues... Pues nos apurábamos ahí a hacer la tarea juntos, mamá. Pues platicaba a veces, pero... ¿Quién sabe dónde está ahora? ¿Cuánto tiempo tienes que no la veas, hermano? Pues ya... Unos añitos, ya no sé ni ya cuántos años sean. Unos añitos, ya no sabes ni cuántos sean. No, ya. ¿Hay unos cinco, seis años, más o menos? No, más. ¿Más? Más, más, más. ¿La dejé de ver cuando...? ¿Seis, siete, ocho? No, yo la dejé de ver cuando... Teníamos como seis, siete años. ¿Seis, siete años? Entonces, estamos hablando que son ya alrededor de diez años, hermano. Diez años totalmente. Sí, más o menos. ¿Y te gustaría verla, hermano? Pues sí, me gustaría ahí platicar con mi... Con mi amiga. A ver cómo estuvo. ¿Con tu hermana? Con mi hermana para ver cómo está. Ok. Y si yo te dijera, Mario, ahorita mismo, en este instante, que se te apareciera tu hermana aquí, pum, por arte de magia, ¿qué le dirías a tu hermana? ¿Qué? Pues, ¿cómo ha estado? ¿Qué? ¿Qué fue de mamá? ¿Cómo está? A ver, entonces, tú te quedaste con tu... ¿Con mi papá? Con tu papá. Sí, sí. ¿Y no te hubiera gustado quedarte con tu mamá? Pues, me hubiera gustado quedarme con tu mamá. ¿Cuál fue el motivo del que tú te fuiste? Pues... Se divorciaron. Se divorciaron. Se divorciaron y... Ok. Y se fueron. Ok, ok, ok. Oye, este... ¿Ya terminaste el monito? Ya, ya, ya. Perfecto. Oye, pues mira, te pago. De una vez. Ay. Pero... ¿Tres feria? ¿Tres cambio? No, no traigo, no traigo nada. No traigo... Y si quieres, me esperas y voy, voy y puedo cambiar sin problema, ¿eh? Bueno, va. ¿Sí? Va, va, va. Es más, si quieres te dejo los tenis para que... No, 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 confío en ti, va. ¿Sí? Sí, sí, sí. No me tardo, como que tú estás aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Mario. Aquí estamos. No me tardo, ahí regreso. Ok, gracias por el servicio, no me tardo nada. Laurita, pues, ¿qué crees? Los datos que me dio sí coinciden con toda la información que tú también me diste. Sí se llama Mario, tiene 23 años, tiene una hermana que no está con él, sus papás se divorciaron, él se quedó con el papá. Sí, sí, sí. Me dijo que tú te habías quedado con tu mamá y que sí, efectivamente, sí, al parecer, sí, sí es tu, sí es tu, tu hermano y, bueno, me preguntan mucho por, por, por tu mamá. Y, bueno, justamente, me dices, si yo pudiera ver en este instante a, a mi hermana, le preguntaría por mi mamá y por ella, obviamente. No, es, de verdad que me encanta que, que vaya a suceder esto. Muchas gracias, de verdad, no sabes cómo te agradezco el apoyo que me hayas encontrado con mi hermano, el estar otra vez con él, el que pueda ver a mi mamá, el que mi mamá pueda verlo a él, que sepa que está bien, de verdad, muchas gracias. No, Laurita, gracias a ti por contactarme. Y créeme, tengo algo también que mencionarte, él ya no vive con tu papá, ya no vive con tu papá porque dice que simple y sencillo, pues se fue, se fue de, de donde creció y él ya no quería el apoyo de, de tu papá. Entonces, pero sí se ve que le falta cariño, que le falta ese amor de familia y qué bueno que me contactaste para, para que vuelva a suceder, para que vuelva a suceder esa magia y qué te parece si te pongo una camarita para que tú, que tú sola te acerques y, ah, no, ¿sabes qué? Espérame, porque tengo que regresar a pagarle. Llegas tú de espaldas en lo que yo estoy pagando y llegas por atrás de él y le puedes tocar el hombro para que él voltee, ¿te parece? Sí, sí. ¿Sí? Ok, cuando yo esté ahí, yo te voy a dar la seña, cuando levante el billete, tú llegas, ok, perfecto. Mario, oye, hermanito, mira, aquí está el dinero, así déjalo, ¿seguro? Sí, seguro, son 10 pesitos, no pasa nada. Bueno, va, gracias, hermanito. No, hombre, te va a caer, gracias, te va a caer muchísimo más trabajo, hermano. Oye, ¿me permites darte una sorpresa? ¿Qué sorpresa? Mira, ven, 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 tranquilo, tú no te asustes, todo bien. Es que yo... No, que no me asuste. No, no, tranquilo. A mí me caen muy bien las personas que son chambeadoras, hermano. Ah, gracias, gracias. De verdad, me caen muy bien. Mira, ¿sí ves este objeto? Ajá. ¿Sabes qué es? Sí, sí, es un radio, ¿no? Mire, fíjate, me van a contestar y fíjate lo que va a llegar. Adelante, Edgar, ¿puedes mandar a la chica, por favor? Claro, ahí va. Gracias. Tú tranquilo, hermano, te va a gustar la sorpresa. No va a pasar nada. No, 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 tranquilo, tranquilo. Te agradezco mucho por haberme ayudado con mis zapatos. No, 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 de nada, no, de nada. Créeme que te va a gustar la sorpresa. Ah, pues dígame, mire. ¿No te acuerdas de mí, Mario? ¿No te acuerdas de mí, Mario? ¿Laura? 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 ¿Te he extrañado mucho? Gracias, mamá. ¿Bien? ¿Ya está muy bien? Ven, por siéntame de papá. ¿Cómo está mi papá? Pues me sale de mi casa, de allá, tiene mucho que lo deje. ¿Deberito, cómo está? Ya estás, estás bien grandota ya. Mi mamá, pues, está bien, pues, tratando de sobrellevar las cosas desde que no te ve. ¿Y cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes hijos, hijas, esposo? Tienes dos hermosas sobrinas. ¿Y la una se llama? Una se llama Fájima y la otra Marisol. ¿Ya qué tan así, tan así? Ya has perdido de muchas cosas, pero... De verdad me da mucho gusto poder verte. Chicos, me encantaría de verdad que este momento fuera mágico, bueno, es mágico, pero que durara muchísimo más. Permítanme invitarles una agüita para que se tranquilice, para que puedas tú también encargar tu negocio y poder ir a platicar con tu hermana y que se reencuentren ahora sí ya como debe ser, ¿les parece? Sí, 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 de verdad. Pepe, te lo vuelvo a agradecer. Esto no hubiera sido posible sin ti. Gracias a ti, Laurita, por contactarme. Gracias por contactarme. Gracias por confiar en mí. Me tardé, pero al final se logró, Laurita. Muchas gracias, de verdad. A mi mamá le va a encantar la sorpresa. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con él otra vez. Y para mí es gratificante, Laurita. Quédense abrazados el tiempo que sea necesario. Yo mientras voy a comprar las agüitas, ¿ok? No me tardo. Laurita, Mario, estoy de verdad muy contento de que ya se hayan reencontrado, de que estén felices, que estén contentos. Estoy sumamente, de verdad, mi corazón es así, mira, latiendo bastante rápido. Pero lo que sí me gustaría es a ti, mi querido Mario, no voy a demeritar tu trabajo porque lo hiciste excelente. Sabes bolear muy bien tanto tenis como zapatos. Pero sí me gustaría que, no sé, tuvieras algún empleo mejor para tener un mejor ingreso, ¿no? Sí, claro. Y que, no sé, termines la escuela, apoyarte. ¿Te gustaría? Bueno, sí, sí me gustaría. Es sincero, Mario. No te escuché muy convencido, la verdad, ¿eh? Sí, sí me gustaría, la verdad, sí. ¿Sí? Sí, porque sí la he visto bastante dura, entonces... Y sabes que con mi mamá, conmigo, sabes que tienes el apoyo y no te vamos a dejar solos, pues para que estudies y tengas una carrera. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, yo les quiero apoyar a, primeramente a ti, mi querido Mario, con una beca para que puedas estudiar en la carrera que tú quieras. ¿Qué te gustaría estudiar? Pues, como me gustan mucho los carros, pues sí me gustaría, ahí más o menos, como que saberle a... ¿Ingeniero automotriz? Pues sí. Órale, va, 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 entonces ahorita nos ponemos a investigar sobre eso para que tengas ya tu carrera. Y tú, mi querida Laurita, ¿qué te gustaría? Este, pues realmente, bueno, me gusta mucho el área de la salud. Me gustaría... ¿Enfermería? Enfermería. ¿En serio? Sí. Órale, qué bien, me imagino que has de cuidar muy bien a tu mamá y a tus niñas. Sí, la verdad es que sí. Pues, chicos, a partir de mañana ya ustedes cuentan con una beca totalmente al 100% para que puedan estudiar esa carrera. Tú, licenciatura en automotriz, ingeniería automotriz, perdón, ingeniería automotriz. Y tú, pues, enfermería y salud, todo lo que conlleva la salud, ya lo tienen, ¿ok? Chicos, no me resta más que darles un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ser así, por haberme aceptado el llamado y, pues, de verdad que no me resta más que... ¿Tienen hambre? Sí, la verdad. ¿Tantita? ¿Vamos a comer algo? ¿Vamos? Sí, ¿cómo creen? Vamos a comer algo. Muchas gracias, gracias. Gracias.